Vaya duelo la Arena Neza, probando los lugares estelares, enfrentando una sangre tejana que tuvieron que recurrir a una marrollaría para poderlas ganar. Nos llevamos un trago muy amargo esta noche, porque el triunfo era de nosotros. Nosotros tenemos la juventud, nosotros tenemos la experiencia y tenemos lo más importante, que es la gente de nuestro lado. Tenemos todo para ganar. Tejanos se la cobraron de una manera muy gacha. Pero el próximo sábado se las vamos a cobrar al doble, cabrones. Ya lo dijo mi hermano, lo vamos a ver el sábado, cara a cara, sangre tejana contra los golpeadores. Esto no se va a quedar así. Esto que le hicieron a mi hermano, eso va a darle faul. Eso no va con nosotros. Créanme que esto es un tema muy serio y nos lo vamos a cobrarse. Si alguien sabe, redudeza son ustedes y su señor padre, entonces hay que cuidarse. Exactamente, esto es el principio. No conocen nuestro lado. Si creen que se va a quedar así, sangre tejana, están muy equivocados. Tenemos juventud, tenemos sangre, tenemos fuerza, tenemos todo. Tenemos todo a nuestro lado, pero pues bueno, ahorita con una marrullería, pues cualquiera, ¿no? Pero los golpeadores de México para el mundo estamos para eso y muchas cosas más, señores. Así como lo comenta mi hermano, creo que los tejanos el próximo sábado se van a topar con pared. Así como ellos son rudos, nosotros también sabemos rodear, también sabemos ser técnicos y sabemos hacer muchas cosas más. Por eso el colmillo que tenemos, no por nada los 11 años que llevamos de trayectoria. Vamos a ver en super libre, a ver si así son muy gallitos, porque los golpeadores tenemos con todo. Así que los esperamos el próximo sábado. Arenanes a los golpeadores contra sangre tejana.